Yo tengo ya tres periodos de alcalde y antes de ello he sido primer regidor y como tal he estado dedicado siempre a emprender a que mi distrito San Jerónimo, que hoy tiene 50 mil habitantes, tenga la mejor atención y entre ciudadanos exista el mejor respeto. La experiencia me hace llevar que puedo hacer muy buena gestión, pero ahí donde el político no es limpio, no es honesto, no es realmente honrado y además una autoridad de pueblo que sea auténticamente identificado con las necesidades de las comunidades campesinas porque hay que recordar que Cusco Ciudad tiene 13 comunidades campesinas y son quechua hablantes, entonces necesitan un alcalde que les pueda entender en su idioma mater que es el quechua y eso lo sé yo, para nosotros la ciudad de Cusco es magnífico, es lo más grande y tenemos que trabajar en esa su grandeza, es buscar su accesibilidad a que todos tengamos oportunidad de vivir con calidad de vida en nuestra ciudad, de ninguna manera podemos dejar a las personas que tienen discapacidad, a las personas con habilidades diferentes, a los adultos mayores y especialmente a los jóvenes. Un gran problema en el que está surgiendo nuestra población es la falta de seguridad y lamentablemente hay una alta tasa de violencia familiar, violencia familiar que viene de falta de trabajo, de problemas sociales en las que hay jóvenes que no tienen oportunidad. Nosotros estamos dirigiendo nuestro plan de gobierno, primero respetar los derechos del ciudadano y dar la oportunidad a la juventud, esos son los pilares de una sociedad sostenible que Somos Perú va a lograr. Por otro lado, la Municipalidad de Cusco con nosotros establecerá entre sus políticas de gobierno los máximos esfuerzos para lograr que nuestra comunidad sea formada en los principios de orden y respeto al vecino. ¿Qué es lo que falta? Muchas veces las autoridades no sabemos respetar al ciudadano para tener esa correspondencia también del ciudadano del respeto a sus representantes. Por otro lado, es promover la generación de puestos de trabajo para jóvenes instalando una oficina del joven emprendedor a efecto de que las empresas inviertan en el Cusco pero que den oportunidad de trabajo a los cusqueños, especialmente a la juventud que puede alternar muy bien su estudio y el trabajo por horas. Eso es nuestro objetivo. Por consiguiente, el joven que participa con nosotros, por ejemplo en Somos Perú, en la lista, llevamos en su cota de género y de joven en los primeros lugares. No los hemos relegado. El regidor joven está en el lugar número tres. Y eso es importante para nosotros. Por otro lado, la municipalidad será siempre la promotora principal de la cultura, del arte, de la música, que es lo que los jóvenes tienen que estar ocupados para, como decimos, en mente sana, cuerpo sano. Las instituciones públicas, especialmente las municipalidades, hacemos un presupuesto participativo con los jóvenes, con el empresariado, con las urbanizaciones e instituciones. Este presupuesto participativo, como su nombre indica, de haber sido participativo, el Consejo Municipal va a aprobar antes del 31 de diciembre, porque todavía no está aprobado. Lo va a aprobar, pero tiene que aprobar respetando la necesidad que ha exigido la población. Y de ser nosotros gobierno local, de ser alcalde de esta, nuestra ciudad tan bella y tan grande, el Cusco, nosotros vamos a respetar el 100% de las obras aprobadas en presupuesto participativo. Nosotros, por la experiencia que tenemos, vamos a acceder con proyectos y perfiles bien elaborados a programas como Foniprel, que es un fondo concursable, que en el caso de San Jerónimo hemos logrado 11 millones de soles para construir una institución educativa y para tener que proteger una microcuenca que se llama Huacoto Mayo. Hay otro fondo importante que los gobernantes nos hemos tocado. Es el caso de la ley de obra por impuesto, que en el caso de Arequipa, mire, cómo ha hecho invertir 380 millones de soles al empresariado privado y en el Cusco solamente hemos hecho invertir 28 millones y estamos en el ranking nacional. En el décimo lugar, esto no lo decimos los políticos que estamos en campaña, lo dice Pro Inversión, es una fuente técnica, por lo cual nuestro carácter de ser gestores, emprendedores, vamos a hacer que la inversión no sea solamente con el canon gasífero o con el fondo de compensación municipal o por los recursos directamente recaudados, sino nosotros vamos a ir a la cooperación internacional porque tenemos experiencia de gestión y también a estos programas. De llegar a ser gobierno de la Municipal del Cusco, primero, nosotros tenemos un plan de cierre del botadero de Jaquira, eso tiene que ser en un término de 6 meses a 12 meses porque tampoco sería una locura decir, entramos a la Municipalidad, lo cerramos el botadero de Jaquira, ¿dónde iríamos si no hay un relleno sanitario en este momento? Pero, Juan Carlos, existe porque yo he estado en una pasantía a Colombia con los funcionarios de Colombia y el Banco Mundial para plantear el nuevo proyecto de relleno sanitario en Huancabamba. Ya existe este perfil expediente y también existe el financiamiento del Banco Mundial. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en esta licencia social que deben dar nuestros hermanos propietarios de este terreno porque tienen miedo de que sus captaciones de agua se van a contaminar con los lixiviados, cosa que nosotros garantizamos. Somos técnicos y vamos a hacer que ninguna fuente de agua se contamine. Eso es lo primero que vamos a respetar e instalaremos el nuevo relleno sanitario. Es su competencia. La Municipalidad del Cusco tiene la competencia indelegable de tener que manejar el relleno sanitario. Solamente le ha transferido su competencia al gobierno regional para que pueda canalizar el financiamiento, elaborar el expediente. Pero con nosotros, bajo el liderazgo del alcalde, tenemos que llevar adelante este relleno sanitario en la que las municipalidades digitales llevamos nuestra basura al botadero. Pero hay muchas municipalidades morosas que no pagan por llevar su basura a este terminal. San Jerónimo es la única municipalidad que está, claro, no está tan al día, al 100%, pero paga oportunamente lo que debe por utilizar el botadero de Jaquira. Y si vamos a tener el relleno sanitario, pagaremos por tonelada métrica que vamos a llevar, pero también pedimos que la ciudadanía tenga la responsabilidad social de segregar y de pagar por el servicio que se les preste. Nosotros estamos planteando un polideportivo mínimo en cada distrito para tener que atraer y hacer que los jóvenes hagan práctica en sus horas libres y que el ocio sea la práctica del deporte. Y por otro lado, Juan Carlos, la ciudad necesita un gran parque. Y nosotros de ser gobierno, el primer acuerdo municipal va a ser el de declarar como zona intangible los actuales terrenos del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que próximamente debe irse a Chincheros, pero no puede urbanizarse ni tampoco hacer construcciones de locales públicos. Ese debe ser el gran parque imperial de la ciudad de Cusco para que todas las familias, los fines de semana por lo menos, vayamos ahí y podamos regocijarnos y encontrarnos o reencontrarnos con el deporte como una práctica masiva de las familias cusqueñas. El gobierno local, con nosotros, con Somos Perú, promoverá la inversión privada. La inversión privada o la asociación pública o privada nos da oportunidad de una mejora de oferta de puestos de trabajo. Cuando hay inversión de construcciones, de centros comerciales, ahí está Plaza Real, ahí está Maestro en San Jerónimo, que da gran cantidad de puestos de trabajo. Tenemos que promover que los empresarios inviertan en la ciudad, pero a la vez es preocupante el comercio ambulatorio. Esto debe tener oportunidad de trabajar en forma ordenada y respetuosa con la ciudad. Está bien, por un lado, que ellos capacitados, ordenados, en sitios donde la municipalidad tiene que señalar trabajo, pero no podemos permitir tampoco, sobre texto de falta de trabajo, que puedan ocupar las vías públicas, que no pensando en el turista, sino pensando en la ciudadanía que debe tener acceso. Y por ello es que nosotros estamos conversando con todos nuestros hermanos y hermanas trabajadoras en venta ambulatoria para que, concertadamente, capacitándonos y organizándonos, tengamos puestos de trabajo. Donde una de las propuestas es la remodelación del mercado central de San Pedro, que ya existe también el proyecto. El señor alcalde del Cusco nos ha invitado a que cojamos como nuestro y busquemos la inversión que puede ser por obra, por impuesto, puede ser fondos municipales. Y con nosotros se va a remodelar el mercado de San Pedro, porque el mercado de Vino Canción es una gran experiencia de lo que hemos trabajado. En el mercado de Vino Canción trabajan 2.500 comerciantes que tienen puestos de trabajo. Y lo propio vamos a hacer con el mercado de Jaxaparo, que vamos a modernizar porque están en pésimas condiciones ahí nuestros hermanos que están al interior de este mercado. Y tenemos el compromiso también en una red de mercados municipales tener que intervenir el mercado de Chozazpata o el mercado de San Blas, que sirven a la ciudadanía, como alternativa de regular precios con los mercados grandes que se vienen instalando en nuestra ciudad. En estas elecciones se nos ha puesto a la mesa la calle Mantas. Y sobre eso muchos hemos dado nuestras opiniones, pero yo quisiera reiterar a mis contendores políticos que aquí no se trata de un apasionamiento político de coyuntura y decir quién soterra y quién no. O la mayoría que dice no, aquí tenemos que respetar las cartas internacionales de cómo se hace un tratamiento para tener que revalorar un patrimonio como es Mantas. Y en esto yo soy totalmente coincidente con la decisión que ha tomado el Ministerio de Cultura en el Cusco, en acuerdo con la Municipalidad del Cusco. Se tiene que soterrar momentáneamente. Ahí tenemos una valiosa joya que hay que ponerlo para la vista no solamente de los turistas, sino de nosotros mismos para tener mayor identidad. Pero para tener que poner en valor, primero pasa porque esta valiosa arquitectura tiene que elaborarse un perfil, un expediente, porque para hacer una inversión pública tenemos que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Solo así el Ministerio de Economía y Finanzas nos suelta dinero, porque de lo contrario no nos da dinero. Entonces, ¿con qué dinero si esa puede costar? ¿100, 200, 500 mil soles? ¿De dónde sacamos ese dinero si lo tenemos que justificar con un proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas? Por consiguiente, momentáneamente se soterrará, pero con nosotros se va a elaborar el perfil y se pondrá en puesta en valor. Por otro lado, el transporte público es un problema en el momento. Es las vías. La vía de habitamiento debe terminarse, la vía expresa de igual manera, y así tenemos corredores viales donde Somos Perú está planteando el Metro Cusco. El Metro Cusco, que no es un tren eléctrico, ni tampoco es un tren subterráneo. El Metro Cusco es aquel que va a utilizar las mismas líneas férreas que salen hacia el sur, y podemos jalar desde Quispicanchis, estoy hablando de Lucre, Oropesa, Sailla, San Jerónimo, que le podemos dar una fuerte dinámica y rapidez para llegar al centro histórico con solamente 30 minutos, pero ahí no es inversión solo municipal, sino inversión privada. Que vamos por Somos Perú. Nuestro símbolo es el corazón, y dice Somos Perú. Para la provincial y para los distritos que tenemos candidatos, apóyennos, denos vuestra confianza, confíen en Poli Corazón, que él nada más va a estar al servicio de usted para tener que hacer siempre este Cusco grande del doctor Daniel Estrada Pérez, este Cusco de nuestros antepasados, en la que me tendrán día y noche al servicio vuestro. Cusco de nuestros antepasados,